Hola chicos, hoy en Guaraní vamos a estar trabajando con un cuento. Voy a estar trabajando con un cuento, hoy en Guaraní vamos a estar trabajando con un cuento. Voy a estar trabajando con un cuento, hoy en Guaraní vamos a estar trabajando con un cuento. Voy a estar trabajando con un cuento, hoy en Guaraní vamos a estar trabajando con un cuento. Y los árboles más grandes tenían un sonido, un sonido extraño, como si se fueran a romper, a quebrar. El viento se hizo fuerte, más fuerte. Oyero A, cedro mata, se inclinó el árbol del cedro. Salió y el viento hizo que saliera desde la raíz y lo cortó, como que lo haya rompido, quebrado. Y empezó a llover hasta el amanecer. Luego de mucho tiempo se secó el árbol del cedro. Entonces, don Federico, el padre de Rocío, lo cortó e hizo postes para alambrar. Luego de varios meses, las ramas del cedro volvieron a brotar. Cuentan que por eso don Francisco vivió mucho tiempo. El padre de Rocío, el padre de Rocío, lo cortó y lo cortó el árbol del cedro. Por ahora, al día de hoy sería, de esos postes volvieron a florecer. El árbol se convirtió en un árbol grande. Obró hace, está verdoso, el sufoliaje. Obró hace, el que lo sembró desde arriba, desde el cielo. Él había dicho que se cuidara mucho, que se cuidara bien del árbol del cedro. Él había dicho que se cuidara mucho, que se cuidara bien del árbol del cedro. Él había dicho que se cuidara mucho, que se cuidara bien del árbol del cedro. Él había dicho que se cuidara mucho, que se cuidara bien del árbol del cedro. Vuelvo a leer el cuento y ordeno secuencialmente. Ordenamos según acontecieron los hechos. Y aquí dice ambos al o niponaba. Pinto la respuesta correcta. Los personajes del cuento. Abate, personajes principales. Lo principal es el cedro. Abate, personaje secundario. Abate, trabaja de caraí Federico. Rocío. Acabate, operando, llegan y en debe abate. Joga, guacuera. Muñabe y curipe muñe en a México. Y por último, hipahitepe hei. Amohanga, cedro. Hokuyeu bakue. Dibujo el cedro que volvió a brotar. Entonces aquí es bastante específico. Nos dice que después de que Don Francisco haya plantado los postes que servían de alambrado, entonces de allí volvió a brotar la planta de cedro, el árbol. Entonces eso es específicamente lo que hay que dibujar. Apeixa, opa, guaran. Aguñe, penevejada, tapera saponente.